Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones con los chakras. Hoy vamos a trabajar el quinto chakra. Vamos a armonizar nuestro chakra de la garganta, nuestra comunicación. Se le llama visuda chakra. Este chakra, el chakra de la garganta, nos conecta con el éter a nuestro alrededor, con el éter, con el espíritu. Es la condición en el tiempo y el espacio para que algo pueda existir. Es el órgano de la manifestación. Por eso se dice siempre que decretamos cuando hablamos, que tengamos cuidado con lo que decimos. Y, bueno, la frase más famosa en la Biblia es, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Este es el órgano llamado de la manifestación, por esta razón. Su sonido es ham. Y sus piedras, con su color, es azul en todos sus tonos, desde el más claro al más oscuro, dependiendo lo que queramos trabajar. Como decía, se encuentra en la garganta, se abre hacia delante y hacia atrás y, a la vez de armonizar la garganta, armoniza también tiroides y paratiroides. El quinto chakra equilibrado aporta percepción y capacidad de manifestación. Está conectado directamente con el segundo chakra. El segundo chakra nos da creatividad, nos trae cómo crear y el quinto chakra manifiesta. Cuando armonizamos uno, cuando equilibramos uno, inmediatamente el otro hay que equilibrarlo también y armonizarlo también para que estén ambos en consonancia. Se relaciona con lo milagroso y lo misterioso. La figura que lo representa es esta que estás viendo ahí. Y, como siempre te digo, en llegados a esta parte, me gustaría que encontrases un lugar tranquilo donde estar sentado, con los pies planos en el suelo, las manos sobre las rodillas y la espalda erguida, o en la posición del indio, con las manos sobre las rodillas y tu espalda erguida. Y vamos a llevar, como siempre, la atención a nuestra respiración. Coge el aire por la nariz, inspirando, y al exhalar lo sueltas también por la nariz, a no ser que te sea más fácil hacerlo por la boca. Lo adecuado es inhalar y exhalar por la nariz. Inspira, exhala, expira, exhala, expira, expira, expira y expira. Vamos a hacer una respiración más consciente, más controlada. Vamos a inspirar en cuatro tiempos, retener un segundo y exhalar en seis. Inspira, 1, 2, 3, 4, retienes. Exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, 4, retienes. Exhalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazlo tú unos momentos. Besfte el aire por la nariz. 해요, es inspirado en estagruppe. izamos, muchas gracias también para estarndo en este programa. Soy de la industry. Recuerda Civicamente, iría material para hacer un mejor COB Help, o inanición de todos los temas, que sería el encuentro familiar. Gracias. Gracias. Muy bien, poco a poco vas volviendo una respiración más normal, más acorde a lo que tú sueles respirar, inspirando, exhalando suavemente pero a tu ritmo, inspira, exhala, inspira, exhala. Y ahora vamos a cantar juntos el mantra, me gustaría que lo hicieras conmigo para que el sonido te ayude a armonizar este chakra. Amm. 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 Hazlo tú ahora. Amm. 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 Si quieres acompañar con una fragancia, con un aroma, el equilibrado de este chakra, puedes utilizar la mirra. La mirra es el aroma que armoniza el chakra garganta. Amm. Y ya sin más, poquito a poco vas saliendo de este estado meditativo, respirando, despacito, suavemente. si te ha gustado y sobre todo si te ha servido por favor comparte este vídeo, suscríbete y dale un me gusta y déjame en los comentarios sobre qué temas te gustaría que meditásemos como siempre, mi agradecimiento a Udemy por los gráficos tan maravillosos de los chakras ahí tiene su página, udemy.com un beso, hasta mañana un beso, hasta mañana un beso, hasta mañana un beso, hasta mañana un beso. Gracias.